... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar de nuevo a la historia de España. En el último programa que hicimos dedicado a este tema, a la historia de España, hablamos de lo que supuso y las consecuencias que para los españoles tuvo la breve, brevísima Primera República Española, que les recuerdo duró dos años escasos, desde el 11 de febrero de 1873 al 29 de diciembre de 1974. Y quedamos emplazados para continuar con otros capítulos de nuestra historia, el periodo comprendido entre las dos repúblicas. Este periodo comienza con el pronunciamiento del final de la república por parte del general Martínez Campos. La restauración de la monarquía que recupera el trono para la casa de los Borbones y proclama a Alfonso XII como rey de España. Y concluiría, además, este periodo concluye con la proclamación que ya me trabo de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Hoy hablaremos, en fin, de ese periodo, no de todo, que es muy extenso. Esta etapa se caracterizó por la estabilidad institucional, donde se estableció un sistema político bipartidista. Ahora que dicen que lo del bipartidismo no, pues miren ya, desde entonces, con el Partido Liberal Conservador de Cánovas del Castillo y el Partido Liberal Fusionista de Sagasta. Hoy conoceremos con detalle todo lo ocurrido durante el reinado de Alfonso XII y, si nos da tiempo, la posterior regencia de su esposa María Cristina de Asburgo. Y dejaremos para otro programa el reinado de Alfonso XIII y, en los posteriores, la dictadura de Primo de Rivera, en fin, hasta llegar a la Segunda República. El periodo de la regencia, si es que nos diera tiempo a comentarlo hoy, pues se inicia poniendo al frente del gobierno a Praxe de Mateo Sagasta y se caracteriza, entre otras cuestiones, por la aprobación de la ley de asociaciones, la libertad de prensa y la extensión del sufragio universal a los hombres, que las mujeres no. Y también la aparición de nuevos partidos políticos, como el Partido Republicano de España o la fundación del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues para hablar de este periodo, ya les digo, seguramente tendremos que hablar, por lo extenso que es, del reinado de Alfonso XII. Ojalá y nos diera tiempo a más, pero no lo veo yo, es muy fácil. Pero bueno, para hablar de este periodo hasta donde nos dé tiempo, me acompaña ese gran historiador que ustedes ya todos conocen, que es el señor Togores, Luis Juan Togores. Señor Togores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, otra vez en tu casa. Bueno, yo encantada, encantada de una vez más que esté aquí y además hablar de la historia de España, que a mí tanto me gusta. Voy a saludar primero a Asier, que está con nosotros también, un entusiasta también de la historia de España, ¿verdad que sí, Asier? Pues sí, así se puede entender muchas cosas de lo que ocurre en el presente y siempre es bonito, pues acontecimientos que parecen de novela, pero que han sido reales y que explican, como digo, pues cómo somos ahora. Pues cómo somos ahora, bueno, ese será otro capítulo, ese ya veremos, ya hablaremos. Pero en alguna vez hemos tocado un poquito las similitudes entre, según en qué momentos, ¿no? El 31 con ahora, pero en fin. Eso es otro día. Eso es otro capítulo. Eso hoy no toca. Eso hoy no toca. Hoy vamos a hablar de ese periodo cuando se vuelve a instaurar la monarquía en España después del fracaso que fue la Primera República. Y bueno, pues vuelve la monarquía con la Casa de los Borbones, con Alfonso XII al frente. Bueno, como sabes, se llega de una manera irregular, porque es un golpe de Estado que realiza Martínez Campos, en ciertas formas contra la voluntad, digamos, de la personalidad política que tenía más peso dentro de los partidarios de Alfonso XII, que era Cánovas. Cánovas no quería haber traído el régimen por un golpe militar, pero es verdad que Martínez Campos, viendo la situación de deterioro, provoca, precisamente, provoca ese golpe de Estado, que es un golpe de Estado casi de broma, pero que... De consecuencias. De consecuencias importantísimas, porque subleva la brigada de Abán y con eso el ejército español prácticamente se pone al lado de ese joven rey soldado. Hay que recordar que esto tiene su justificación, porque justo en este momento, aparte de que estaba, digamos, la dictadura militar de Serrano, pero teníamos tres guerras civiles al mismo tiempo. Teníamos la guerra larga de los diez años en Cuba, teníamos la guerra en el norte, donde los carlistas se habían vuelto a sublevar para otra vez volver a intentar tener el pretendiente carlista, en este caso, el famoso Carlos VII, y luego teníamos la guerra cantonal, que se había sublevado por todo el sur, pues Cartagena, etc. Es decir, es difícil que un país pueda tener tres guerras civiles al mismo tiempo distintas, y precisamente el golpe de Martínez Campos y la llegada del joven rey Alfonso XII, lo que acaba es con esa situación de caos absoluto. Que teníamos, es verdad, un caos. Si es que España siempre ha sido diferente, ya lo ven ustedes. Tres guerras civiles, como nos dice el profesor Togores, tres a la vez, o sea, a la vez, ¿eh? No podíamos tener una como de un mundo. Bueno, sí, ya puestos, pues, yo creo que lo que define el personaje clave en este momento histórico es Cánovas del Castillo. Sin duda. Es el que va a banderar la redacción de la nueva constitución, y bueno, el que apoya fervientemente la llegada de Alfonso XII, y el que la posibilita. Luego también, recordando una figura, Cánovas allanó el terreno en el aspecto político, pero luego, por ejemplo, el juego en la aristocracia, y un personaje que igual no es tan conocido como él, que es Pepe Osorio, o Pepe Alcañiz, que fue el tutor del joven Alfonso XII, al que un poco le guió y puso las circunstancias del ámbito aristocrático a su favor para que llegase a España. Tú sabes que Cánovas, probablemente, yo creo que ahora hay dos, hay que hacer dos separaciones. Una cosa son los políticos y otra son los estadistas. Los políticos, como yo siempre digo, tienen visión a cuatro años, cuando llegan muchas veces en eso. Y los estadistas pretenden hacer un sistema político que sea aceptable por la mayoría del público, y que además les sobreviva a ellos mismos. Por eso se habla de Churchill político, de Cánovas, perdón, de Churchill estadista, de Cánovas estadista, y, por ejemplo, Felipe González político. Ahora también es verdad que, con comparación, le estamos calificando de estadista. Eso digo yo. Y él, entonces, Cánovas hace esa planificación para que dure, que de hecho dura prácticamente 60 años la restauración. Se va deteriorando, pero es un plan de 60 años. Y luego tiene cosas muy importantes. Es el primero que trae el bipartidismo, que se copia de Inglaterra. Piensa una España, como tú has dicho, que valga para todos los españoles, no solamente para un bando y para otro, sino que sea aceptable. Y además, algo yo creo que es muy importante, que está el partido de la oposición, que también gobierna de manera alternativa, que es la de Praxe de Mateo Sagasta, y cuando la oposición hace leyes y las cambia, es decir, leyes normalmente también bastante moderadas y también ajustadas a derecho, pues lo que hace es que el partido de Cánovas lo reconoce, y viceversa. Y eso, claro, genera una tranquilidad que prácticamente llega desde la restauración en el 75 hasta prácticamente la guerra del 98. Entonces, hace una España que se convierte un poco como la España europea de la época. Y luego trae una cosa que, aparte de la Constitución, que es muy importante, y yo siempre con Cánovas me gusta contarlo, que nadie se acuerda de él, y es que trae el Código Civil, que es fundamental. Todo lo que arbitra en nuestra vida es el Código Civil, que lo trae un ministro de Justicia, que es el pobre Alonso Martínez, que todo el mundo pasa por su plaza, pero nadie sabe quién es. Es el que trae, siendo ministro de Justicia, aquí en España, el Código Civil, que eso es fundamental. Yo creo que eso es lo que trae a una España vivible y habitable, evidentemente, con parámetros de hace ciento y pico años. Del momento, con orden. Sí, pero una España con orden, y que se van cambiando muchas cosas. Pues eso, lo que tú has dicho, el sufragio universal masculino, no hay libertad religiosa, pero sí es verdad que los otros cultos pueden celebrar, aunque no están reconocidos. Hay un cambio, digamos, en cierta forma, si en Francia Napoleón es la Francia moderna, en España, la España moderna, si es que todavía la podemos llamar moderna, porque a veces parece que volvemos hacia atrás como los cangrejos, sería precisamente con la llegada de Canoas. También siguen un poco la cuadratura del círculo, pues logrando avances, y medidas que eran necesarias a Qatar, pero desde una estabilidad, que era lo que le había faltado a España justo a todos los años antes. Hay un senso entre los dos partidos que están en el poder, que como nos decía el profesor Togores, ese entente entre ellos, ese buen entendimiento gobernar, el que gobernara, empieza a hacer, además de una España unida, una España próspera, porque se va asentando. La revolución industrial. Hay una estabilidad, claro. Fíjate que además, Cánovas y Sagasta no se parecían nada. Eran dos señores totalmente opuestos. Es decir, Cánovas era un hombre que le encantaba escribir, de hecho tiene una obra histórica y política importantísima, era miembro de cuatro reales academias, y Sagasta era todo lo contrario, era un político de calle, de manifestación y tal, y sin embargo, yo creo que su patriotismo y su pragmatismo político, porque la política es la ciencia de lo posible, logró hacer precisamente que la restauración funcionase. Y volviendo a Alonso Martínez, un detalle como curiosidad. El de la plaza. En 1886, en instancia suya, aprobó el matrimonio civil. En el siglo XIX, a finales, no sin tener oposiciones a esa medida, pero lo logró, lo acabó logrando. Pero en aquella época se hicieron muchas cosas, ya te digo, sobre todo el cambio de estructura, la reconciliación con los carlistas, es decir, la guerra carlista se cierra, pero no hay una venganza de los vencedores contra los vencidos. Y además luego hay una cosa que la gente no se acuerda, siempre se habla de lo sangrienta que fue la guerra civil. La guerra civil española fue un chiste, no me gusta trivializar, comparado con las represiones de las guerras carlistas. Los españoles donde nos matamos realmente a modo entre nosotros fueron las guerras carlistas. Bueno, pues tras la guerra carlista, vuelve cabrera, digamos, se normaliza la vida sin que haya grandes tensiones. Los carlistas siguieron existiendo, fue un partido reconocido, un partido reconocido que empezó a actuar en política, y de hecho tiene un recorrido bastante grande, evidentemente no colabora con Cánovas, porque está a la derecha de Cánovas, pero Cánovas los legaliza. Y luego tiene otros, por ejemplo, como los republicanos, como Castelar, íntimo amigo de Cánovas, que pudo tener un papel en la vida política, siendo un hombre que estaba en contra del sistema. Es decir, sin esos radicalismos de solamente estamos los que somos de los dos del turno pacífico y el resto está afuera, él concibió un sistema donde todo el mundo tenía cabida. Donde el consenso era una realidad y donde esa fragmentación a la que parece nos llevan en nuestros días, que ese será otro capítulo, es todo lo contrario, hay una unidad que ya querríamos ahora. Bueno, yo creo que había un proyecto común que era España, que eso no es poco, pero fue necesario esa estabilidad para tomar medidas sólidas y que se implantasen con largo recorrido, pero bueno, también tenía su otra cara de la moneda, era un sistema electoral bastante viciado, en el que, por así decirlo, había tongo, o sea, se alternaban uno y otro y hacían un paripé, que eran unas elecciones que muchas veces estaban basadas en pucherazo, había candidatos que resultaban electos directamente, si eran el único que se presentaban por ámbitos provinciales, y bueno, eso falseaba un poco la realidad de los votos de la ciudadanía a lo que luego aparecía. Es cierto, es cierto que en aquella época, por ejemplo, se podía comprar el voto, yo siempre me acuerdo del cartel, eso de los compradores de votos que estaban a la puerta de los colegios, decían, se cambia el voto por una peseta o una entrada para los toros. Pero se hacía dentro de, o sea, sin ocultarse. Era legal, no, era legal, o sea, qué bueno. Pero también es verdad que muchas veces en toda Europa se hacía igual, es decir, que no es que los españoles fuésemos raros, se hacía en Estados Unidos, se hacía en Inglaterra, se hacía en Francia, es decir, que era una práctica normal, que probablemente en el modelo de la época, hombre, moralmente no se puede, digamos, aprobar, pero era una práctica normal. Porque igual apoyaban a un partido determinado y sus circunstancias a las que decían, oye, como yo te voy a apoyar, que te compro el voto, pues vale, que te lo vendo, ¿no? Ahora con la película esta de Lincoln, si os la habéis visto, Lincoln se dedica a comprar votos para que se aborara la esclavitud, comprando votos, lo que es literalmente, si te dedica el cargo, tú cambias el voto, es decir, que hace tamallazos continuos para... O sea, que esto demuestra que todos tenemos un precio de... Y que está todo inventado. A mí me sorprende mucho esta fase de la historia de España, bipartidista, con un nuevo, otra vez un borbón al frente de la jefatura del Estado, que tiene muchas similitudes con la época después de la transición reciente en España. Volvemos a tener un borbón de jefe de Estado y hay un sistema bipartidista en el que la internancia obedece casi a una connivencia de ambos partidos. Y tiene dos cosas paralelas. Una, que los dos borbones, tanto Alfonso XII como Alfonso XIII, eran dos tíos que caían simpáticos y que les gustaban a la gente. Alfonso XII y Juan Carlos I. Eran hombres que les gustaban, vamos a llamarlo así, la buena vida. Las mujeres, la caza, tal. Y luego, la otra cosa que tiene es que los dos se casaron con dos mujeres que no se querían casar. Es que se casaron para asumir la obligación del trono. De hecho, ya sabes, tú que has citado antes al Cañiz, después que muere María de las Mercedes, que fue el gran amor de Alfonso XII. Eso iba a decir, Alfonso XII se casó con la mujer que se quería casar. lo que pasa es que le vivió poco. Sí, pero bueno, se recuerdo que era la hija de Montpensier, nieta del rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, pero que además, con eso a su padre lo tranquilizaba, que era el gran conspirador que había tirado a su madre y había hecho todo. Pues se casa con María Cristina y cuando va a verla al Cañiz, con Alcañiz a San Sebastián, que van a Villarres, le dicen, ¿qué te ha parecido? Y dice, hombre, pues entre la madre y la hija me quedo con la madre. Bien, es decir, que de cierta forma fueron figuras, María Cristina, yo creo que hay un cierto paralelismo entre María Cristina y la reina Sofía, porque son dos mujeres que les tocó el cargo y asumieron su papel de reina, yo creo que con bastante dignidad. María Cristina más fue regente que la reina Sofía, pero hay un cierto paralelismo. De todas formas, estamos hablando del resto de personajes que la historia ha situado ahí, pero del papel del rey poco hemos comentado, el rey Alfonso XII, a excepción de este pequeño comentario. Él se concibió una cosa que ahora no tendría sentido, aunque sigue siendo así, que era un rey soldado, es decir, un rey que había estudiado en las academias militares, era un rey que siempre llevaba de uniforme, que además un rey que Cánovas pensó que fuese soldado precisamente para que el ejército se domesticase y dejase de entrar en política, cosa que logró. Luego, además, es lo que estaba de moda, es decir, no hay ningún retrato ni ninguna foto ni nada de Alfonso XII vestido de paisano, está siempre vestido de uniforme, pero era la moda. Luego, y además se diseñó, digamos, para que tuviese cierto atractivo y la verdad es que lo tenía, es decir, él dejó gobernar a Cánovas y dejó gobernar a Sagasta, era un hombre que cuando tuvo que cumplir su papel, yo creo que eso sí que le asemeja más a Felipe que a Juan Carlos, pues cuando tuvo que... Se implicaba. Fue a la Guerra del Norte, yo muchas veces, es decir, yo creo que Juan Carlos fue, por ejemplo, cuando fue a la Marcha Verde en el 75, pero fue para dejar al ejército la estacada, que era lo que, por cierto, había que hacer en aquel momento, pero fue a dejar la estacada, no, él va a la Guerra del Norte a ganar la guerra, él tiene varios atentados y los lleva con dignidad, él de hecho muere, porque cuando era la famosa peste en la zona de Aranjuez y tal, él va y precisamente por ir a atender y ver a los españoles, coge una enfermedad, luego también era un verdad que era un señor que se escapaba por las noches de Palacio y él nos ha dejado una cantidad de anécdotas que siempre se cuenta la misma, a ver, muy buena, sale de Palacio y va regresando de noche solo y se encuentra con un señor por la calle y va charlando por la Plaza de Ramales y tal, le dice, ¿dónde va usted? No voy a ir a Palacio y tal, cuando llegan se van a despedir y a altas horas de madera y le dice, bueno, pues nada, aquí tiene usted su casa, Alfonso XII y le dice, bueno, pues el Papa de Roma, no se puede imaginar que el rey salía de Farra por las noches. Bueno, pues es que ya sabemos con los borbones, siempre les ha gustado la vida de la octámbula, a ver, que es una forma de conocer el pueblo. y estar en la realidad. Claro, claro, si tú sales de incógnito por la calle, además, en aquel entonces no es como ahora, que en fin, los conoces, que tienes medios para conocer mucho más al rey, en todas las fotos del rey y poco más, contarte el rey y por la noche. O sea, qué bueno. bueno, aquí ya sabes que decían que de nuestro rey anterior que lo veían en moto cuando se levantaba el casco y se lo veían cuando te vas en la calle Goya y en del moto. Es decir, que bueno, yo creo que el estilo está claro. Un estilo de cercanía, en fin, gente que estaba con su pueblo. La verdad es que a mí me parece que Alfonso XII jugó un papel muy relevante en la... O sea, fue una época en la que, bueno, pues a él se le asume como jefe del Estado, él deja gobernar, pero también se implica... Vamos a ver, primero él llega jovencísimo, porque realmente llega... 17 años, ¿no? Cuando firma el manifiesto, en aquella época era un hombre, pero hoy día, vamos, no le dejaremos ni sacar nuestro perro a pasear, porque hoy día un chico de 17 años casi todavía no es un hombre, en aquella época sí. Pero sin embargo, tiene el criterio de unos reyes que podían gobernar mucho y que nos olvidamos que en aquella época el rey no es como actualmente, podía disolver las cortes y disolver el gobierno. Él se deja, digamos, dentro de lo razonable, aconsejar, asesorar y gobiernan sus jefes de gobierno. Es decir, él realmente coge el papel de rey y deja que la responsabilidad del gobierno del día a día nos llegue en Cánovas o se agasta. Que también es verdad que, por ejemplo, a Alfonso XIII no le pasaba. A Alfonso XIII de vez en cuando le gustaba ir más allá de los papeles puramente de rey, donde le gustaba cambiar gobiernos, está la dictadura de Primer Rivera, él tenía su camarilla, lo que se llamaba, donde el diván, donde hacían cosas como lo del expediente Picasso y la guerra de Marruecos. Y yo creo que él fue un hombre bastante ponderado. Además, tuvo una desgracia que para los historiadores está muy bien, como murió muy joven, pues no le dio tiempo a hacer nada. A lo mejor no lo hubiese dicho nunca, a lo mejor se hubiese equivocado, pero claro, con una vida tan relativamente corta como la suya, que no llega a 12 años, son 10, pues realmente acabó con las tres guerras y la verdad es que yo creo que es una de las figuras de la historia de España, tanto él como María Cristina, dos figuras de la historia de España muy, muy, más que defendibles, sobre todo en un siglo XIX. Para el pueblo, la unión del con María de las Mercedes, para el pueblo llano, por la connotación que tiene... Las películas, ¿cómo se llama la película aquella? ¿Dónde vas a Alfonso XII? eso influye mucho, pero es que es verdad que fue el gran amor de su vida y jugó un papel relevante. Córdoba se murió muy pronto. Sabes por qué muere, ¿no? María de las Mercedes, el palacio que tenían, que es el famoso palacio de los Montpensier en Sevilla, tenía un problema, dicen, que es que las aguas fecales se unían con las aguas que bebían. Se decía que era la maldición de los Montpensier, y no, era un problema que Garo, al final, cogía... De ogepsia. Claro, y muere de eso, realmente. El gran amor de su vida, siendo también una criaja que no llevaba menos de la edad, tenía 17, 18 también, cuando muere. Pero una paradoja en un palacio. Sí, sí. Pero bueno, en el aspecto simbólico estoy de acuerdo que Alfonso XII logra casi lo imposible, que es una restauración borbónica con la mala fama con la que había terminado el reinado de su madre, de Isabel II, logra que en esa época se llegue aún a paz con los carlistas, que no era nada fácil, con su propio pretendiente. Incluso Cabrera, al final, uno de los generales carlistas más destacados, acaba, pues, un poco reconociendo dándole la razón al bando por si llamarle liberar. Una de las cosas que más le ayudó es que su madre se opusiese a que fuese rey. Por cierto, otro paralelismo con Juan Carlos I. Don Juan, hasta el último minuto, intentó que su hijo no fuese rey con todo tipo de maniobras. Y su madre intentó por todos los medios que Alfonso no fuese rey porque ella quería volver al trono de España y, de hecho, la tuvo no desterrada, pero la tuvo... El paralelismo con el rey Juan Carlos. Sí, sí, Don Juan es Isabel II y los dos intentaron volver al trono y que sus hijos no reinasen para volver ellos a recuperar el trono. Bueno, al parecer hay una frase que dijo Isabel II a su hijo, vamos, a Alfonso XII, que era Alfonso daría la mano a Pepe que ha conseguido hacerte rey. Pepe, decimos, José Isidro, Osorio y Silva Bazán, que era el conde que fue su tutor, bueno, no conde, Duque, Duque de VI y que bueno, que hizo esa labor de formación, tal vez política, de estar cerca del nuevo rey mientras Cánovas, por otro lado, que es la figura tal vez en la sombra, es que Cánovas yo creo que es la clave más que incluso el rey. Es la cabeza pensante sin duda. Del sistema y de la... Aunque Martínez Campos da el golpe, él, digamos, el cambio, digamos, el modelo de sociedad el que la tiene en la cabeza no es Arrastra, es Cánovas. Si Sagasta simplemente colabora y da su apoyo a ese sistema que implanta Cánovas y participa de él, pero realmente el que lo... Claro, que lo enseña... La izquierda... Lo parece que ahora vivimos en épocas con una izquierda un poco atrabiliaria, pero antes la izquierda lo que tenía... Yo creo que siempre a mí me da la sensación de que la historia camina hacia la izquierda y es verdad que la izquierda formula las grandes utopías que en el 90% de los casos se quedan en utopía, pero luego sí hay una parte de modernidad que al final se acaba aplicando porque probablemente la derecha es conservadora y por tanto es más reacia a los cambios porque está contenta mientras que la izquierda formula mucha utopía de las cuales casi nada se lleva adelante y normalmente lo poco que lo lleva adelante lo lleva adelante la derecha porque la izquierda lo formula y tal. Entonces yo creo que Sagasta sí formula ese cambio de utopía que era lo que estaba pues eso, el sufragio universal, toda esa serie de leyes de reforma social, de lento cambio que va haciendo que la sociedad española cada vez se parezca más a lo que tenemos ahora y no ese antiguo régimen que todavía se arrastraba y que todavía los carlistas defendían. Sufragio universal hemos de decir para los hombres. Sí, masculino. Exclusivamente. Pero lo que sí que demuestra un poco la historia un poco mucho es que España es un país monárquico por las circunstancias por lo que queramos pero es verdad que son muchos años de monarquía vuelven la segunda república y al final volvemos a una monarquía que hemos aceptado de bastante buen grado o por lo menos a mí me parece que... aquí porque el poder lo toman en manos los partidos dinásticos el de Canoas y... Pero Sagasta no era dinástico o sea, no era monárquico pero también lo acepta o sea que... Sí, los partidos les denominan así porque aceptan o son los garantes de ese nuevo sistema por las experiencias que las dos repúblicas que las repúblicas han marcado o no sé que... Yo pondría dos cosas uno, todos los países del mundo prácticamente eran monarquías salvo Francia y Estados Unidos entonces la monarquía era el sistema al uso y luego yo creo que los españoles somos no Don Quijote sino Sancho a pesar de lo que siempre se diga al final hay un sentido común un senicatalán si queréis un posibilismo que dice bueno, nosotros no queremos esto pero esto es lo que va a funcionar y bueno pues frente a la utopía que a lo mejor nos amarga la vida pues como Sancho la monarquía esta bueno, no es lo ideal pero funciona razonablemente bien funciona razonablemente bien con Isabel II durante una temporada funciona con Alfonso XII funciona luego con Juan Carlos I y ahora con Felipe y bueno, con sus luces y sus sombras yo creo que ese Sancho que tenemos dentro es el que hace que al final mucha gente que no es monárquico acabe siéndolo en la práctica que es lo importante bueno, a modo de apunte que en estos momentos también nos invierte por recordar que también es cuando se funda el peso el AUGT el PNV lo he comentado pero hemos dicho que sabíamos que no nos iba a dar tiempo y que ese será el próximo programa hasta que lleguemos a nuestros días y llega un momento en que bueno, pues que la historia nos demuestra que al final será porque somos Sancho pero la monarquía en la que mejor no está funcionando de hecho ahí está hemos tenido dos repúblicas y ahora acabo como han acabado San Rosario de la Aurora efectivamente lo que pasa es que hoy no tenemos tiempo para más hemos llegado al final del programa yo le agradezco muchísimo al profesor Togores que haya estado con nosotros una vez más le emplazo ya la vuelta del verano y bueno pues lo vamos a hacer porque esto ha sido una primera experiencia que ha gustado mucho a nuestros espectadores que tendremos que consolidar y darle forma esto no va a ser así como ¿qué tal profesor? ¿cómo le viene? no, no, vamos a tratar de hacerlo mucho más ordenado para que sigamos conociendo nuestra historia así que muchísimas gracias buen verano lo mismo deseo nos vemos a la vuelta muy bien un abrazo un abrazo gracias a Sier como siempre un placer y te sigo viendo de ustedes me despido no sin antes recordarles nuestra web www.encuentrodigital.es nuestro correo comentarios arroba punto de encuentro digital.es y ya saben que también nos pueden seguir a través de streaming todos los días en Libertad Digital TV gracias por acompañarnos un día más y ya saben aquí les espero un saludo gracias